el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show seguimos totalmente en vivo este viernes gracias a ti tú que estás conectado ahí con nosotros a esta hora si hoy es sábado lo estás viendo hoy sábado este contenido porque estamos en vivo y viernes pero si es sábado se está viendo dijimos hace unos días aquí sin con cero humildad que no no será posible que le vean la placa sin filtro a nivel de plataforma porque se logró un gran equipo entonces si a esta hora hay gente llorando viendo los tops que publican qué les puedo decir qué les puedo decir qué les puedo decir señorita caro brito la infidelidad tiene una sola un solo modo de expresión que es el contacto físico o la infidelidad tiene otras aristas mira se dice que desde que tú ya piensas en la posibilidad de traicionar a tu pareja con la que estás ya eso lo llaman de cierto modo como que esa persona es infiel ahora en mi caso personal yo siento que hasta que el acto no se consume dígase que las personas se besen las personas se acuesten las personas tengan relaciones ahí no hay una infidelidad per se o sea que se debe consumar el hecho como tal mi opinión personal hasta que no hay un contacto físico para ti no llega a infidelidad ahora ahora cabe destacar la persona sea mujer o sea hombre que le esté escribiendo y que esté enamorando a otra fuera de su relación tienen la intención de cometer esa infidelidad y eso no se puede discutir ok pero tú lo juzgaría no como una infidelidad sino como un intento como un intento de infidelidad sí claro porque tú sabes que existe el virtual y es que dos personas quizás no se conocen y a través de unas videollamadas por ahí se goza también te ha pasado claro si yo con mi pareja cuando si yo estoy ahorita y si cuando yo estoy de viaje fuera del país y son varios días lógicamente yo no puedo permitir de alguna manera yo trato verdad de que a mí no me peguen mi cuerno de que esa persona no tenga no tiene la necesidad de andar verdad con con otra persona entonces yo trato de mantener bien activa mi relación así sea hasta por videollamada mira trajiste los aretes que me gusta lo que suena no te había complacido ese año te encanta entonces un like un like se podría considerar como de infidelidad todo el mundo está pegando cuernos todo el mundo incluyendo todo el mundo está pegando cuernos hay hombres que le dan 20 si la si el instagram tiene 20 fotos le dan 21 la ya la foto que tú estás insinuando con eso de qué corazoncito y la manito está y te conocí hay todito y hay una cosa robert que estas mujeres se la dan de que la más bacana el mejor cuerpo y cuando los hombres cierran los ojos con la parte de atrás con la posición a la cuaterta cuál es la cuaterta a tu saber si cuaterta en sí sí está bien ok está pensando en otra en la de íntegra están pensando o los likes son peligrosos robert candy pero una cosa los line no están ahí para darlo pero sí claro pero no da tanto yo pregunto no da tanto la y si un integran tiene 20 fotos usted no puede dar 20 light de dos de uno de un uno solo o dos y que no 20 la y a la venta de fotos que tiene linda eso quiere decir quiero salir contigo quiero casarme contigo te ha pasado sí claro le da mucho like todos los seguimientos a los like pero que él da no pero tú sabes que es lo que pasa que cuando él da un like me sale a mí porque seguimos la misma persona si da mucho like da mucho la y los otros días tuvimos una conversación seria una conversación a menuda seis así y le dije no quiero que me de la y ni a yulay ni a sandra ni a caro ni a denis lo que yo seguía luís yo lo seguía y yo no sé voy no lo encuentro será que bloqueó yo dije bloquea yulay bloquea a yulay bien bloquea lo que a yulay lo que a caro deja a sandra y denis pero eso no es la fidelidad que yo lo siga el que él me siga a mí y que me de la y ahora bien sin robert darme la palabra yo estoy aquí de atrevida tú la vas a coger que luís me de like o me escriba yo no lo veo como infidelidad porque entre luís y yo nunca ha existido nada ahora si yo soy ex pareja de luís y él sigue hablándome sigue tirándome mensajitos fotos o lo que sea eso sí yo lo veo como y no tiene nada que hablar contigo luís no tiene que conocerte ni tampoco darte la pero yo lo conocí afuera lo conociste afuera y te dijo que linda yulay ya se acabó y le metí tres galletas cuando llegamos a la casa eso es así las relaciones somos así dios candy pero usted sabía que también esa misma pareja que uno tenga formal tiene la opción a tener un instagram falso tiene luís tiene uno y también tú sabes cuál es claro yo se lo descubrí dije desde que ponen ni qué vaina dije no que el que candy perdona lo que sea que ese luís ese luís dije no que candy candy mi amor si tú tienes que hacerle caso a tu esposo ese luís es que nadie le importa si le hago caso a luís o no pero candy confunde porque ella tú te la das siempre de que tú eres una mujer segura con una autoestima alta que tú no eres todo entonces tú darte cuenta estar pendiente y llegar a pensar incluso que es infidelidad que luís de like y tú dale su galleta luís porque le digo una mujer que está bonita por sopecha es por sopecha yulay no es que me engañó contigo es por sopecha que sabe que tiene que mantener la regla y la línea a ninguna mujer le va a gustar que un hombre esté dando la y a todas sus amigas cuando ponen esa foto en sexy de patilla y todo eso eso no eso no eso no trabaja como antes de escuchar a las compañeras caro denis y sandra que está muy atenta en esa esquina vamos a escuchar una posición fijada por el señor santiago matías que está un poquito relacionada al tema que estamos debatiendo en el día de hoy testear con una persona y no se consuma el contacto físico ni el contacto de saliva cuenta como cuerno te escucho señorita brito cuenta como cuerno testear pero yo te dije lo mismo no cuenta no cuenta para ti no cuenta se puede testear lo que es una intención que está más que clara hay una intención de esa persona que está escribiendo que está haciendo proposiciones que está haciendo propuestas que está haciendo invitaciones o sea esa persona quiere pegar cuerno y la persona que le está escribiendo le gusta ahora si soy correspondido que exactamente si tú eres correspondido y si tú invitaste a esa persona por instagram o por chat por donde sea que tú estés hablando donde sea la comunicación y esa persona acepta verse contigo juntarse contigo salir contigo y entonces eso si ya es cuerno usted se besó con esa persona usted se acostó con esa persona hay una infidelidad sandra testear hablar chatear con alguien usted lo considera en el rango de infidelidad o de cuerno no hombre amigo con derecho amigo con derecho cada día aprendemos algo nuevo es amigo con derecho derecho a qué sandra derecho a una amistad a donde hubo fuego ceniza queda muchísimas veces tú sabes hay una amistad de hay personas mira que tienen una relación y se quedan como amigos y tienen una amistad linda no a mí no personas no pero sí conozco a personas que le ha pasado y conocen a su pareja y comparten con su pareja de verdad y tiene una amistad correspondiendo a lo que dice sandra corroborando cuando uno se separa del papá del hijo de uno muchas veces no tienen una relación sana con esa persona y una amistad y debe hacer lo mejor y debe ser así pero el papá de mi hijo me llevo súper bien y nunca ha pasado más nada y eso está eso está muy bien ahora un ex con el que tú no tienes ningún lazo con el que no tienes un hijo claro que usted hace siendo amiga de un ex bloquea que hace usted es bloqueado incluso si tú quieres tú no tienes que bloquearlo pero para bloquear a la familia entera para tener paz ahora hay una vaina que tú estás hablando en instagram y que la gente no ve lo que tú estás hablando en el día vamos a hablar escondido que es el modo primero porque tu marido tiene que estar hablando con una gente en modo efímero está más que claro que porque una semi figura pública que ella va a saber a quién me refiero que a veces se habla de ella aquí ella no es directamente figura pública pero estuvo relacionada a una súper figura pública tiene un método de que te habla en modo efímero y te habla muchísimas cosas a mí hablando del caso pero porque tan 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 modo efímero y yo un día hago así y le doy una captura ella te lo dijo y ella me dice a mí dije me capturaba me hiciste que ojalá no lo haga mirar le dije yo entonces tú sí puede hablar conmigo y yo no puedo denis eso estuvo muy mal de tu parte tú estás siendo de que captur y tú no puedes hacer eso tú estás muy chivatico porque tú no puedes hacer eso ahí te vamos a tener la ola que anda ahora cuál es la bola que anda si le tira los códigos para adelante si te pongo modo efímero tú tienes que respetar el modo privacidad que yo quiero tener respete a un libertad que jamás ha vuelto a tener interacción conmigo gracias a dios te asustó escuchen ustedes se ponen intensa no era ningún tema entre ella y yo como temas que se originan acá entonces lo que te quiero decir es tú decides si tú quieres poner tu conversación en modo efímero porque tú no confía en mí pues no hay problema perfecto pero tú sí confías en mí para darme una tanda por ahí mira esto es como tú permite que esas mujeres digan eso que no hay problema entonces yo no puedo hacer así a mi teléfono tan y por qué lo hiciste tú no vaya ese día y ahí que hizo se fue de ahí denis no es un exceso de toxicidad el considerar que el textear se podría catalogar como una infidelidad es el propósito que tú tienes con esa persona a la que tú le escribes porque en estos tiempos nadie anda escribiendo ay yo no tengo amigos yo soy solo en el mundo para nada cuando un hombre a bordo una mujer tiene un propósito ahora si ya no se da son cosas que se desvanecen a lo mejor se desilusionan pusiste un huevo o no quiere coro contigo pero tú tienes el propósito la intención el objetivo de tu estar con esa pareja que tú buscas y desde que tú haces eso tú tienes la intención de ser infiel está hablando muy dolida claro muy dolida esto no es un bloque no pero espérate que a mí me ha pasado una terapia de grupo a mí me ha pasado yo he encontrado conversaciones y así mismo hay y me río está bueno no se te dio sí pero riza de nervios no está bueno no se te dio tú ves con mujeres del medio no no quiere que menos te pasa está bueno está bueno viste no se te dio ya y ahí quedó pero entonces porque está de mi parte ahora yo exagerar y volverme loca cuando tú le una conversación y tuve que no se da nada que lo dejan en visto te guayate que rico como este programa es interactivo el 8 0 9 2 21 94 94 hello sin filtro radio show porque la esencia de sin filtro es conversar también con el público interactuar en algunos temas y a veces los temas se ponen tan intenso entre nosotros mismos que estamos como coartando la libertad al público aló buenas saludos a la cabina de parante robert una pregunta para de mí que ella dice que que ha encontrado texto porque ustedes a las mujeres no le quitan esa maña a los hombres y se divorcian y lo mandan para el diablo y punto y se acabó y después se cogen también par de tigres y vuelven y se casan en la vida puede seguir ese ciclo sin problema lo que pasa es que si no se dio nada para qué lo voy a dejar uno le pelea pero es que los hombres también cuando están en la cama mirando para el techo hacen de todo escriben disparate a lo loco y le tiran a la que sea entonces yo no voy a extremar dale para alante aló buenas aló buenas buenas rompe rompe yo entiendo que todo lo que tú tengas que esconderle a tu pareja es una infidelidad si tú chatea con una expareja tuya y ella lo sabe no hay problema pero si tú se lo encontres es una infidelidad tú estás casado si yo estoy casado si yo estoy yo estoy pasado y nunca y tú nunca has pagado un cuerno sí porque yo sí es que mi parecer no cambia lo que yo lo he hecho sandra ok está bien mi hermano que te mejoren aló buenas saludo equipo saludo desde loren más sechuse caro mami chula que dios te bendiga ya mi amor alcaldesa cuando viene para la ciudad de loren que dijo que cuando hay lores vamos prontito yo creo que en el mes de febrero ya que comenzó a finales creo que tengo un viaje para lorenzo a que tiene a que tiempo está está loren de del del downtown de boston más o menos como a una hora y algo no 45 minutos máximo pues entonces oye me aprovecha y cruza por donde franklin victoria en fb yuler y que de parte mía tiene un extra la aprovecha este fin de semana ahora está bien voy a ir a mandar la gente de sin filtro robert sánchez de miedo de sin filtro a fb yuler y te dale para adelante ok bueno llamó para hablar de caro y para aprovechar esa oferta de fb yuler y la última lo buenas mi gente de sin filtro vale estoy con el amigo que llamó que todo lo que se le oculta una pareja es una infidelidad y el hombre que está ahí que escribiendo tirando patadas y aunque no la pegue también es una infidelidad porque lo está intentando y si la pegó te jodiste y tú no sabes si no si no la puedo por whatsapp y en vivo y cada cuánto entonces tú eres infiel cada cuánto tú le escriba una mujer distinta por whatsapp no se fue se fue pero te voy a decir algo hay mucha gente confundida hay muchos hombres que hacen muchos ruidos son muy rastreros pero hay muchos hombres serios y fieles pero ven acá pero claro para mí hay muchos yo conozco muchos hombres sabes lo que pasa que la plataforma de instagram sea se ha vuelto como un catálogo en donde tú puedes encontrar mujeres para pasar un rato y mujeres también para tener una larga vida la última lo buenas y buenas saludos de aquí de de boston massachusetts aprovecha dale para adelante barón mire los dos son crímenes tanto el intento de asesinato como el asesinato si usted intenta ser infiel es un crimen tal y cual como si usted llega a ser fiel claro con diferente condena pero son crímenes los dos caro como él está en boston vamos a enviarlo de que cruce por fb yo le vi son menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show